La Fiscalía de Justicia Indígena inició la carpeta de investigación en torno al hallazgo de dos cuerpos sin vida la mañana del sábado de quienes fueron identificados con los nombres de Renato Zárate Castañeda, de 74 años, y Laurel Green, de 71 años de edad, sobre el tramo carretero Tuxtra Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas. Dictan auto de formal prisión en contra de Horacio N., notario público número 82 en el Estado de Chiapas como probable responsable de los delitos de fraude específico, falsificación de documentos y asociación delictuosa. La Fiscalía de Justicia Indígena, en coordinación con autoridades de la comunidad Mesvilja del municipio de Oksuk, detuvo a Pablo N., Fausto N. y Fermín N. y un menor de edad por la aportación ilegal de cinco rifles y una pistola hechiza, todos del calibre 22. La Fiscalía de Adolescentes dictó sentencia condenatoria de dos años de internamiento y amonestación pública en contra del adolescente de identidad resguardada por el delito de violación equiparada el pasado 15 de febrero de 2019 en San Cristóbal de las Casas, donde se encontró el cuerpo sin vida de la Hoyo Oksisa. Elementos de seguridad lograron la detención de dos presuntos integrantes de una banda delictiva dedicada a cristalear los vehículos para hurtar las propiedades en la región Soconusco de Chiapas. Mediante un operativo pacífico, elementos de seguridad encabezados por la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa restituyeron el Estado de Derecho y restablecieron el libre tránsito sobre el tramo carretero federal Tapachula-Puerto Madero, luego de que un grupo de personas mantenía un bloqueo sobre esta arteria. La Fiscalía General del Estado inició una carteta de investigación por el delito de robo con violencia de 10.952.463 pesos en agravio de la empresa Servicio Panamericano de Protección S.A.D.C.B. en el municipio de Ococingo. De acuerdo con testimoniales, a la altura de la Comunidad Río Florido, un grupo de personas retuvo el camión de la empresa en el que transportaban el dinero. 10 Noticias.